Cuando se pasan las horas y no puedo verte Cuando se llega la noche y no te veo llegar Siento en mi alma un vacío y crece en las ansias Estar a tu lado un momento y poderte besar Cuando tan solo me encuentro en el... Cuando se pasan las horas y no puedo verte Cuando se llega la noche y no te veo llegar Siento en mi alma un vacío y crece en mis ansias Estar a tu lado un momento y poderte besar Cuando tan solo me encuentro en medio del silencio Mi corazón se entristece por la soledad Pero si estás a mi lado palpita más suerte Eres la fuente que alimenta mi corazón Sin ti yo me siento morir entre el peor y la distancia Sin ti no siento los latidos de mi corazón Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti nada tiene sentido me falta tu amor Y es que sin ti, sin tu amor no soy nada ¿Cómo ocultar este amor si es más grande que el viento? Es imposible que un día te deje de amar ¿Cómo evitar que te quedes en mi pensamiento? Si conforme pasa el tiempo yo te quiero más Cuando me diste que te quedes en un mar de esperanzas Cuando me diste aquel día ese primer beso Nunca pensé que de ti me fuera a enamorar Si has compartido conmigo todos tus secretos Y hemos vivido el amor hasta la intimidad Sin ti yo me siento morir entre el peor y la distancia Sin ti no siento los latidos de mi corazón Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti nada tiene sentido me falta tu amor Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti nada tiene sentido me falta tu amor Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Sin ti yo me voy consumiendo en un mar de esperanzas Gracias por ver el video.